Hola a todos, hola a todos, aquí estamos Chacal y vamos a comentarnos una carrera de Victory Super Racing Estamos en una carrera normal y sencilla Empezamos con mal, empezamos en cuarta posición, no puedo creerlo Bueno, no pasa nada muchachos, vamos a por todas en esta carrera A tratar de conseguir la victoria en la última carrera del día de hoy Vamos, aquí tenemos la curva de la derecha Esta carrera sí me gusta muchachos, esta carrera me la hace ya muere este circuito Me la he perdido porque corro aquí demasiado en esta carrera Bueno, en el circuito en general es sí, es el que más se repite de todos creo yo Los tengo muy pegados en la parte de atrás mío Y a ver, toca frenar aquí, tomar bien la curva, no, nos acabamos de chocar contra el muro Bueno, tenemos dos vueltas más para tratar de recuperar la primera posición Aquí como veis esta carrera no digo que nadie tiene más, nadie tiene menos Porque todos estamos en mismas condiciones, tenemos todos potencia cero Porque hace el juego en nuestras carreras de evento Quiere equiparar la potencia de todos los carros Para crear una igualdad de condiciones entre todos A ver, tenemos ese carro verde ahí delante, acabamos de pegar un pequeño salto ahí No pasa nada, lo vamos a adelantar en cualquier momento Porque nuestra habilidad de acusión es mucho mejor que la de él Y toca frenar aquí porque nos vamos a chocar contra el muro Como dije y ya lo predije antes de tiempo, soy un brujo Bueno, no pasa nada Pero no brujo de verdad, solo brujo de broma Bueno, no pasa nada Giro a la izquierda, tenemos la curva larga, estamos en tercera posición Hay que tratar de recuperar puestos aquí Tenemos una carrera un poquito larga va a ser esta Es medio larga las zonas vueltas Creo que es a 1.30, medio muero por vuelta Por cada vuelta más o menos Pero a ver, relajémonos Pensemos con claridad Tomémonos un besito de agua Mentira, porque no tengo nada aquí de agua para tomar ahorita Yo sé que estoy con un poquito de sed Nos chocamos un poco, pero sí recortamos un poco de estancia Porque al parecer los demás también se chocaron Y me bajaron las FPS Estoy con un poco mal de control del carro A ver, esta recta Tenemos aquí para tratar de coger a todo el mundo Estamos en cuarta posición Muy mal, muy mal este mocho Tenemos que recuperar en esa última curva de ahí delante del todo Donde la veis al final Con el traer amarillo Hay que recuperar posiciones Porque aquí todo el mundo se equivoca al tomar esta curva Pero yo no Recortamos distancia Recuperamos una posición, supongo yo Sí, una posición recuperamos Vamos a recuperar la segunda posición Aquí toca frenar bastante Porque esta curva de esa vez es un poco traicionera Antes de la curva cerrada Sí, como dije, bastante traicionera Ahí se chocó un tipo A ver, esta curva es cerradisquis Muy bien Recortamos distancia con respecto al primer tipo Tenemos la gran remontada de cuarto a primero Uy, que no se nos descontrola el coche No pasó nada Controlado Tenemos que, solo falta adelantar el primero Para hacer la gran remontada del día de hoy Como última carrera quedaría súper bien esta remontada ¿No creéis? Creo que se merece un like, ¿verdad? Y un compartir con nuestros amigos Y que os creéis el juego Que es muy pesado Solo son 5 GB Así para grabar un video con vosotros Y correr Y ganaros también Pero también podéis ganar, ¿eh? Os dejaré que ganéis alguna carrera Tampoco va a ser tan malo Bueno, tenemos ya la curva aquí a la derecha larga Y luego tenemos una curva súper cerrada Creo que era súper cerrada No me acuerdo Si es un poquito cerrada No súper, súper cerrada Sino un poquito cerrada Tenemos que tratar de adelantar a este tipo Aquí en esta curvita Para que no nos obstaculice a la vista Bajando de GPS No me importa A ver que se controle este juego Pendejo Que no me haga eso Uy Choque otra vez Mmm Qué mal, qué mal, qué mal Tenemos que tratar de adelantar un poquito antes Porque si no aquí vamos a perder siempre Y no quiero perder esta carrera Esta carrera tiene que ser épica, muchachos Tenemos que quedar en primera posición Tras esa remontada que estuvimos en cuarta posición Hay que hacer la remontada En última vuelta, muchachos No pensaba que iba a ser tan corta esta carrera Tres vueltas nomás Pensé que tenía dos vueltas más A ver Vamos muy bien Muy bien Recortamos distancia Muy bien, este mocho Muy bien Recortamos distancia con el tipo este Ya sabéis esta curva tradicionera Que no me gusta mucho Me toca frenar por aquí Curva a la derecha Cerrón Curva cerrada A la derecha obviamente Como veis el letrero ahí Vamos, 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 vamos Este mocho Tenemos aquí la opción de adelantamiento Mmm Vamos Concentración Relax Controlemos el coche Controlemos el coche Tratemos de controlarlo bien No sé El otro que tiene Si más potencia o qué Pero O mejor conducción que yo Pero bueno Hay que tratar de Relajarse Relajarse bastante Pero tampoco bastante Porque si no vuelta ahí Nos quedamos dormidos Y nos quedamos dormidos Perdemos la carrera Aquí que frenar un poquito Uy Que no me choque arriba Ya me choque arriba Y perdí la carrera Segunda posición voy a quedar Y va a ser todo mi culpa Creo yo Aunque no fue tanto La distancia que me sacó Vamos Stimocho Vamos Stimocho Tú puedes Apretar la tecla al fondo Aunque se rompa el teclado No pasa nada ¿No? Vosotros me compras un teclado nuevo ¿Verdad? Amigos A que si suscriptores Vamos primera posición Primera posición muchachos Lo puedo conseguir Puede ser la victoria Más épica del día de hoy A ver Tenemos una buena curva Tomada Pero me va a adelantar El capullete este Voy a quedar en segunda posición No me gustó Qué humillación para mí No me gusta esta carrera Bueno no pasa nada muchachos Lo siento haberos defraudado Pero bueno Ya viste Carrera épica que me saqué Así que Like para más Suscríbete Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!